Porque ya hacía falta aquí mucha agua y no tenía mucha agua la presa, ya no queríamos venir, pero ahora que ya vemos que pagaron mucha agua, vamos a ver aquí con mi familia, a ver un buen rato, porque la verdad estaba muy triste aquí, la presa en la casa no tenía mucha agua la verdad. Usted que es originario de aquí, aquí nació, aquí creció, que sentía que estaba ya casi a la baja y que siente ahorita que pues ya gracias a Dios con la lluvia se va llenando, no? Pues la verdad es tristeza, la presa ya no nos daba ganas de venir a dar la vuelta porque estaba muy vacía, la verdad estaba demasiado vacía, ya no había motivación para venir. Va a haber suficiente agua para Monterrey, no sé, unos dos años o no sé, pero sí va a ser muy importante todas estas lluvias que hayan caído para recaudar bastante agua. Gracias por ver el video.